La policía capturó a un hombre que tenía 30 tarjetas del Metro de Lima con saldos adulterados ilegalmente. El detenido había sido intervenido hace apenas dos semanas por el mismo delito. Se le ha pasado el sistema y tiene diversas denuncias por lo que es atentado contra la integridad de datos informáticos. Cuando la policía lo identificó, supo que tenía que registrar lo que llevaba en su mochila. En el interior cuenta con varias tarjetas del Metro de Lima. Se le encuentra 30 tarjetas de la estación de Metro para viajar en la estación de Metro. Son tarjetas originales del Metro del Tren de Lima, pero les han alterado su contenido a través de, utilizando tecnologías de la información o de comunicación, han alterado la información contenida en estas tarjetas. Y les han dado un monto mayor. En el frontis de la estación Grau, encercado de Lima, fue detenido Jeremy Marlon Romero Escriba, de 20 años. La gran cantidad de tarjetas presentan el siguiente saldo. 99 con 10. El siguiente. 99 con 10. El siguiente. 99 con 10. Jeremy Romero fue detenido por el mismo delito hace dos semanas. Este ha sido puesto a disposición de la autoridad competente, el mismo que le han llevado a cabo un proceso, dándole comparecencia, a fin de que no vuelvan a incurrir en este hecho. En caso que lo vuelvan a incurrir en este hecho, pues ya en realidad van a dictar su prisión preventiva. Él fue trasladado al de Pincris, cercado de Lima, donde será nuevamente denunciado por fraude informático, por alterar el saldo de las tarjetas del metro. ¡Gracias! ¡Gracias!